En las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional de Chinandega se llevó a cabo el acto de clausura de la primera etapa e inicio de la segunda etapa de la alfabetización. El día de hoy nos sentimos orgullosos por el hecho de estar celebrando la graduación en la modalidad, las promociones en modalidad de alfa, educación de jóvenes y adultos, y hoy 20 protagonistas que son presos de este centro penitenciario están culminando la primera etapa. Los jóvenes se están graduando, se les está entregando su certificado, previendo de que ellos se inserten el próximo año a primaria comunitaria de jóvenes y adultos. Sin embargo, tenemos una segunda jornada donde abarca el curso de Luz y Verdad. Este curso Luz y Verdad es conectado con el Inatec. Un total de 20 reclusos obtuvieron el certificado de aprobación de la primera etapa a la alfabetización de jóvenes y adultos. De igual manera, otros 20 inician el curso de esta primera etapa. Antes no sabía nada, no sabía ni poner mi nombre, y hoy gracias a Dios y a nuestro gobierno que nos da la oportunidad de estudiar. Calculamos más o menos que para el cierre del año vamos a tener alrededor de 50 protagonistas ya preparados en esta modalidad que posteriormente van a ingresar a la primaria. Ahora me siento diferente a la cosa, ya mi familia sabía que estaba estudiando, mis amistades. Centros educativos dentro de los sistemas penitenciarios es el concepto que destaca el trabajo de reeducación y reinserción social que se promueve a través del sistema penitenciario en aras de la reintegración productiva y de calidad de quienes hayan cumplido su condena en sus instalaciones. Desde Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.